¡Hola! ¡Ahí está! ¡Deja los botiquines! ¿Para qué los echas hasta allá? ¿Con esto? Ahora si me pides no te voy a dar nada No hay problema ¿Cuánto es que te mueres devorado? Ahí el mundo cayó Bueno, al menos no se desperdició nada Tengo que decir que mi precisión lanzando granadas ha aumentado ¿Para lo que tú? Hombre, las granadas se lanzan igual todas Hay que ver No, en los almacenes, que raro Y vienen las cartas Hay que venir, vamos para acá Ven para acá, ven para acá No, 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 no Ahí voy atrás de ti Me están disparando a mí Me están disparando a mí No sé de dónde, pero me están disparando a mí No sé de dónde, pero me están disparando a mí ¡Oh no! ¡Ojo de paro! ¡Ojo de paro! Yo quiero esa, yo quiero la... Yo quiero la lanzagranada No, madera no, lanza... ¡Uy, el rifle de asalto con mira! ¡Uy, el rifle de asalto con mira! Ahora, por este quiero la... ¡Ah, mira ese es el SCAR! Mira, tengo ya el SCAR también ¡Ya la agarre! Eh, ¿puedo agarrar el botiquín? ¡No, espera, espera! ¡No, espera, déjame agarrarlo! ¡Tengo una bala de la SCAR! No tengo escudo yo, eh Bueno, el lanzagranada... Pero es que ya no tengo espacio para el lanzagranada... ¿Tienes granadas a todo esto? ¡Ay, que tonto soy! ¡Ay, que tonto soy! ¡Ay, que tonto! Que ya solo quedan 10 y van muy bien equipados Que nos van a matar luego, luego ahí, cuando lleguemos Bueno, si como ganemos sería la mejor partida de la historia, eh Allá arriba, ¿ya viste? Ahí, 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 ahí Yo tengo la... Es un equipo entero, es un equipo entero Yo tengo la de Franco, legendario, ¿la intento? No, 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 no Vamos por acá, gracias Hay que rodear, es un equipo entero Pues tendremos que... Si queremos ganar, los tendremos que matar en algún momento Tío, es mejor que se intente matar a esta... ¡No! Vamos a construir los productos, vamos a tener acá En cuanto vean que estamos construyendo una barca Se darán cuenta de que estamos aquí No sé por qué digo por balas de aquí, ya hay una barca No sé por qué... No sé por qué... Podría ser que tenga retraso Podría ser que tenga retraso No se me ocurre que se tenga un buen motivo No sé por qué... No sé por qué... De hecho, sí podemos construirla Antes de que llegue la de esta No sé por qué... No sé por qué... No sé por qué... ¿No? Vamos a ir para acá atrás, vamos a traer este bichito ¿Estás aquí un día más tarde? Sí... Pero hay que admitir que casi hago dos ¿Qué más tarde? Algarida en esas casas de esos... Ay, hay gente ahí, vamos a tenerlos aquí, espérate ¿Ven? ¿Dónde estás? No, no hay... No, no hay... ¿Aquí? ¿Dónde qué se movió en esta? Ojo... No, no hay... No, no hay... 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 Tienes los francos, ¿no? Los francos de este y de este Creo que ya no hay que ir con franceses Uno ya bajó y viene para acá Uno ya está ahí Si, pero nosotros no somos un equipo entero Aquí hay más gente, ¿eh? Sobre 125 hay gente ¿Cómo te moriste? Lo derribé también, ¿no? Pues muy bien ¿Ya me salí? No estuvo tan mal No, porque teníamos buena equipación Pero aún así no entiendo por qué yo siempre soy el que les quita y luego tú lo rematas Hubo como dos que yo les quité 30, 40, 50 y tú los rematabas No, 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 no Vamos a salirnos del grupo para ver qué dicen. Vamos a salirnos del grupo para ver qué dicen. Vamos a salirnos del grupo para ver qué dicen. Vamos a salirnos del grupo para ver qué dicen. Vamos a salirnos del grupo para ver qué dicen. Vamos a salirnos del grupo para ver qué dicen. Vamos a salirnos del grupo para ver qué dicen. Vamos a salirnos del grupo. No. 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 Okay. Marcos, let's go to retail road Alright, let's do that I'm not going to Dusty, they're in shit and Dusty, bro Yeah, they're in shit and Dusty, come on Well, let's go real quick Because the circle's about to Shriek Eh, they saw a fire, did you see it? I don't know You have to be careful here, they'll see people Let's go through the window I don't know what they're saying I do, but they sound weird They're, they're, they're not, um Some people have met them a lot No, no, no They're, 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 they're. Help, help Get some Get some hoes I got a big ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye, tenemos que subir eso!